Música Tómalo, tómalo, tómalo Ahí está sobre ti, ahí está sobre ti Ahí está, ahí está Su Biblia, si usted la trajo, libro de Marcos Marcos capítulo 10, verso 46 Aleluya, Marcos 10, 46 Gloria a Dios, alguien dice amén Lo tenemos, Marcos 10, 46 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Llamando, mandó llamarle Y llamaron al Ciego Diciéndole ten confianza Levántate, te llama Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Padre, gracias Señor Háblanos en el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse unos minutos ¿Cuánto dicen amén? Amén Vamos, dígalo con ánimo Amén Aleluya Le damos la gloria al Señor Amén, amados Él vive y viene por los siglos de los siglos Quiero solamente darle unos principios hoy Algo que el Señor puso en mi corazón esta mañana Y quiero compartirlo con ustedes ¿Alguien quiere escuchar esos principios en esta hora? Quiero darle unos principios Gloria a Dios A lo que se esconde aquí en esta En esta historia Y quiero que alguien agarre esto Que Dios le mandó a decir en esta hora Alguien diga Gloria a Dios Levante la mano y diga conmigo Yo tengo la palabra correcta Vamos, pero dígalo con ánimo Yo tengo la palabra correcta Gloria a Dios La historia de Cristo Está compuesta siempre de Muchos milagros De liberación De la presencia de Dios De cosas sobrenaturales Porque esa era la dimensión En la que Cristo caminaba Esa era la dimensión En la que Cristo siempre operaba Haciendo milagros Libertando a la gente Sanando a los enfermos Y operando en un sinnúmero De cosas sobrenaturales Porque esa era la razón Por la cual él había venido Sobre la tierra Para salvar al hombre Rescatarlo Sanarlo Libertarlo Y derramar su poder Sobre él Pero en esta ocasión Yo quiero tocarle algo Que pasa aquí Con este tremendo hombre Llamado Baltimeo La Biblia dice que él estaba Sentado a la fuera de la ciudad Y Cristo viene pasando Con sus discípulos Baltimeo lo Escucha que Cristo Viene caminando por ahí Y sale gritando Jesús Hijo de David De misericordia De mí Y usted conoce la historia La Biblia dice Que trataron de callarlo Trataron de decirle Que no gritara Que no hablara Lo que Baltimeo Sigue gritando Porque él sabe La necesidad que tiene Alguien dice Amén Baltimeo sabe Lo que está buscando Y la Biblia dice Que cuando trataron De callarlo Él sigue Cristo entonces Lo manda a buscar Y cuando lo manda a buscar Le dan una palabra De ánimo Y de confianza A Baltimeo Y le dicen Levántate Jesús te llama Y la Biblia dice Que Baltimeo Arroja su capa Llega a Cristo Y cuando llega a Cristo Entra en un diálogo Con Cristo Y Cristo le pregunta Que quieres Y la respuesta De Baltimeo fue Quiero recobrar La vista Levante de nuevo Su mano Y diga Yo tengo La palabra correcta Hay alguien aquí Conmigo En esta hora Vamos Dígalo de nuevo Con ánimo Yo tengo La palabra correcta Quiero desciflarle Algunas cositas Así bien rapidito No le voy a tomar Mucho tiempo Para que usted Agarre lo que Dios Mandó a decirle Primer punto Cristo entra Jericó Y sale de Jericó Y cuando sale Tenemos a un hombre Que está ciego Y está sentado Mendigando Es la primera parte Que quiero que Observemos En Israel Había muchos ciegos En ese entonces Se dice Dicen algunos expertos Que la ceguera Que se armaba En Israel Era siempre Por el resplandor Y el polvo Que había Por el desierto La arena Era una arena Tan candente Que fácilmente Le quitaba la vista A los hombres Y dicen algunos Que era muy difícil Encontrar una mujer ciega En Israel Porque las mujeres Siempre tenían turbante Y se tapaban la vista Se tapaban su cara Pero el hombre Pero el hombre no El hombre caminaba Con su rostro Abierto Y al caminar De esta manera El hombre quedaba Ciego rápido Por el resplandor Por el arena Y por el viento Del desierto Que suplaba Y esa arena Afectaba Es Perdón Es la primera parte Que quiero que usted observe Aquí en Turbo No hay arena Pero si hay espíritus Diabólicos Que se han estado Moviendo Hay espíritus Satánicos Que se han estado Moviendo Y han estado Cegando A mucha gente De visión No, ustedes No están aquí hoy Han estado Cegando A gente De visión Han estado Cegando A gente De propósitos A gente Que fueron marcados Para algo grande Hay un polvo Raro Que se está moviendo Que los ha estado Cegando Así estaba Bartimeo Ciego No se nos dice Cual fue la causa Pero así lo estaba Y lo primero Que quiero que observe Es que cuando alguien Está ciego La ceguera Lo paraliza Bartimeo La Biblia dice Que estaba paralizado En un lugar Y de ahí No se movía Yo adoro Al Cristo Jesús Él estaba ahí Lo segundo Es que La ceguera Lo llevó A ser un hombre Mendigo Un mendigo Es una persona Que está pidiendo Que le den Para sostenerse Yo te adoro Espíritu Santo Pero lo que me impacta Es lo siguiente Levanta de nuevo Su mano Y diga Yo tengo La palabra Correcta Vamos Pero dígalo Con ánimo Yo tengo La palabra Correcta Lo que me impacta Es lo siguiente Bartimeo Está ciego Bartimeo Está sentado Bartimeo Está pidiendo Pero cuando Él escucha Que Cristo pasa Bartimeo Lo llama Por la palabra Correcta Aleluya Bartimeo Es uno De las dos Personas Que en toda La Biblia Llaman a Jesús Hijo de David Te adoro Maestro Eso me traqueteó Me turbó Esta madrugada Cuando yo leí Esta parte Yo dije Pero Espíritu Santo Él estaba ciego Tenía la palabra Correcta Y no se movía De donde estaba Yo adoro a Dios No sé si hay alguien Aquí conmigo En esta hora Tenía la palabra Correcta Él sabía Que Jesús Era el hijo De David Él sabía Por revelación En otras palabras Bartimeo Tenía revelación Like Candace Soha De quien era El que estaba Cruzando Por donde él estaba Pero la revelación Que él tenía No le era efectiva Porque Bartimeo No tenía visión Para moverse En esa revelación No, no sé Si hay alguien Aquí Hay alguien Que me esté entendiendo Es como muchos de ustedes Muchos de ustedes Saben que Dios sana Pero no van a Dios Para que lo sane Ay, ay, ay Ustedes saben que Dios salva Pero no van a Dios Para que lo salve Ustedes saben que el infierno Es real Pero siguen en pecado Y no quieren guardarse Para Dios Para que Dios lo salve Están serios Tienen la palabra Correcta Pero están en el lugar Equivocado Yo sé que hay mucha gente Seria ahora Salude a alguien Dígaselo Yo tengo la palabra correcta Usted ve que ahora Nadie lo dice Ahorita lo dijeron Y ahora no ¿Alguien me puede entender En esta hora? Óigame Él tenía la palabra correcta Llamó a Jesús Hijo de David Nadie había tenido Esa revelación Más que Bartimeo Pero no se movía Padre Teador No entraba en movimiento No se movía No crecía No se desarrollaba Es que el problema No estaba en la palabra El problema Lo tenía Bartimeo En sus ojos Aleluya Y eso ha pasado Con muchos de ustedes Que han tenido La palabra correcta Saben que si claman A Dios Dios restaura Pero por más Que usen la palabra Si no te mueves Del lugar Donde te tienes Ciego Nunca en la vida La palabra correcta Que tengas Será efectiva Hay alguien Que me puede entender Aquí en esta hora Si tienes Aleluya La palabra correcta Pero no te mueves De ubicación Ay santa Quima Esa palabra No te va a funcionar Para nada Bartimeo Se cansó De llamar a Jesús Pero de la misma Ubicación Cristo pasó Y Bartimeo Hijo de David Ten misericordia de mi Siempre llamó Desde la misma Ubicación Aleluya Y para que la palabra Le pudiera funcionar Cristo tuvo que decirlo Sáquenlo de ahí Señores Ay Dios mío Yo le estoy predicando A dos personas Con dos yo estoy bien No se preocupen Cristo fue Y le predicó A un solo gadareno Con dos que me escuchen Con eso yo estoy bien Aquí hoy Ay santa Óigame Cristo dijo Muévanlo Muévanlo Porque si el sigue diciendo La palabra correcta En el lugar equivocado No va a recibir su milagro Si el sigue diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mi Pero se sigue quedando allí El no va a recibir nada Cristo dijo Muévanlo Padre te adoro Dios Yo vine hoy Con una palabra A decirte Tienes que moverte Del lugar donde estás Tú tienes la palabra correcta Pero le está diciendo Desde el lugar equivocado Amas Sama Estás adorando a Dios Pero en el lugar equivocado Está diciendo a Dios Que te sane Pero en el lugar equivocado Ay Sama Está diciendo Señor Tócame Pero en el lugar equivocado Yo vine hoy Con voz de Dios Y te vine a decir Dios te va a mover Del lugar donde estás Tienes la palabra correcta Pero no estás En el lugar correcto Alguien puede entenderme Aquí en esta hora Lista Toda la vida Toda la vida ahí Si sigues en el lugar incorrecto Te vas a quedar ahí Con el mismo problema Que es lo que le ha pasado A muchos de ustedes Están invocando a Dios Pero en la misma posición Están diciendo Señor Restáurame Pero sigue con la falta de perdón Sigues en el pecado Hay gente seria Sigues hablando mentira Por eso Dios va a mandar A los discípulos Y te van a mover Te van a quitar de ahí Porque tú tienes La palabra correcta Pero no estás En el lugar correcto Mírele la cara Alguien Te están hablando A ti ahora Hay alguien vivo Aquí hoy conmigo Ay Señor Tienes la palabra correcta Bartimeo la tiene Pero la ubicación Donde está Esa palabra No le ha sido efectiva Alguien me entiende En la ubicación Donde está Esa palabra No es efectiva Aleluya Usted quiere que Dios Lo bendiga Pero usted sabe Que usted no diezma Ni ofrenda Usted tiene la palabra Correcta Señor bendíceme Pero vamos a ver Si la actitud tuya Es la correcta Vamos a ver Si la ubicación Donde estás Es la correcta Entonces es el problema Que nosotros No sabemos Unir nuestras palabras Con nuestra ubicación Ay Padre Estamos diciendo Palabras en ubicación Es incorrecta Por eso fue que Cristo dijo No le echen las perlas A los cerdos Las perlas Son las palabras Correctas Pero los cerdos Es el lugar equivocado Ay 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 Yo no sé si le estoy Hablando a alguien Aquí hoy Pero ya le voy a finalizar No ya yo le voy a finalizar Yo le voy a finalizar Yo le voy a finalizar Tiene la palabra Correcta Pero el lugar Donde está Es equivocado Porque Timoteo Correcta Pero aún teniéndola Esto no lo transformó Aleluya Aún teniendo la palabra Revelada Esto no lo transformó ¿Por qué? Porque él tuvo La palabra revelada Pero siguió En el mismo lugar Urra Yo sé que es tan serio Creíste que se iba a cumplir Haciendo lo mismo No Cuando Dios da un sueño Y cuando Dios da una palabra profética Es para que usted se mueva Y haga algo que usted nunca ha hecho Para que esa palabra se cumpla Amda, Sama Si Dios te la dio estancado Es Dios diciéndote Ahora sal del estancamiento Y ponte a funcionar en esa palabra Hay alguien aquí que me esté entendiendo En esta hora Dios le puede decir a usted Me perdona que use esta frase Que le va a dar un vehículo Pero si usted nunca sale A investigar los vehículos El vehículo no le va a llegar a la casa Y eso es lo que pasa ¿Qué tú haces ahí? Esperando que Dios cumpla Lo que Dios me dijo Te vas a morir Si sigue ahí Tienes la palabra correcta Pero estás en el lugar equivocado Ay, Santo ¿Y qué tú haces ahí? Esperando que Dios me mande La bendición que dijo Que me va a mandar Te vas a morir Si sigue ahí Tienes la palabra correcta Pero estás en el lugar equivocado Salude a alguien Y dígale ¡Muévete! Vamos, dígase lo serio ¡Muévete! ¡Sama, Sama, Aloha! Yo traje una palabra profética Sobre alguien Y así uno solo la agarre Ese uno se va a mover Ese uno se va a mover ¡Anda, Sama! Ese uno va a cambiar Ese uno va a transformar esta ciudad ¡Ay, Camda! Ese uno va a transformar su vida Porque contigo vine a hablar Porque contigo vine a hablar Tú tienes la palabra correcta Tú tienes el sueño correcto Tú tienes la profecía correcta ¡Muévete de ese lugar! Y ponga a funcionar esa palabra ¡Vamos, Dígase lo a dos personas! ¡Muévete! ¡Aleluya! Y aquí le cierro Y oiga esto Oiga esto Oiga esto Ahora agarre ¿Están listos para agarrar esto? ¿No te das cuenta Que cada vez que utilizas La palabra correcta Siempre la gente te critica ¿Verdad que sí? Y cada vez que usted dice Dios me va a bendecir Siempre la gente te hace la guerra Pasado a esa palabra ¿Sabe por qué? Porque es que tú siempre Lo estás diciendo en el mismo lugar Y la gente no ve cambio Yo no sé Yo no sé Ahora Ahora está en serio Ahora está en serio No sé si alguien me entendió Es que ya la gente Tienen cinco años Escuchándote a ti Dios me va a bendecir Y ellos te ven en el mismo lugar ¡Pobre! El mismo estilo de vida La misma cristiana chismosa Y diciendo que Dios me habló Que Dios me dijo Que Dios me va a bendecir Pero todo el mundo sigue viendo Que tú sigues de chismosa Todo el mundo sigue viendo Que tú sigues hablando mentiras Y por eso la gente Te hace la guerra Por eso era que Bartimeo gritaba En el lugar incorrecto Y la gente le decía ¡Cállate! ¡Cállate! Con la palabra correcta En el lugar incorrecto Pero el día que él se movió Ya nadie lo mandó a callar Porque la gente dijo El hombre está en serio ¡Ay, Sama! La mujer ¡Ay, Dios mío! Pero aquí es que yo le estoy predicando Aquí hoy El hombre está en serio La mujer Por eso es que te hacen tanto la guerra Porque tú estás diciendo Que Dios te va a bendecir Y tienes cinco años En la misma posición En el mismo lugar Con la misma ropa Con el mismo mensaje La misma unción El mismo estilo de vida Y la misma gente Pero el día que te muevas La gente va a decir El hombre cambió Es de verdad que Dios Lo va a bendecir Ahora la mujer cambió La veo diferente La veo transformada Alguien diga ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Padre! Así que no vuelva a decir Que la gente Te están haciendo la guerra Mejor te están haciendo un favor Muévete de donde estás ¡Ay, no! Ustedes no están aquí Sí, porque de una vez Nos agarramos de ahí Para añoñarnos Y empezar a llorar Yo tengo la voz de Dios Y la gente me está haciendo la guerra Dios me está hablando Y la gente me está criticando ¡Ah, ah, ah! Dios lo está usando a ellos Para que te muevas ¡Uy, ay, ay, ay! Alguien me dice Amén aquí Dios los está usando Es para que te muevas Porque es que ellos saben Que tú tienes la palabra correcta Pero si sigue ahí Esa palabra no va a funcionar ¡Nunca! Usted sabe que cuando es nunca, ¿verdad? Nunca Nunca es Nunca Y puedes tener Toda la revelación del cielo Si sigues en el lugar incorrecto Nunca se va a manifestar Esa palabra ¡Aleluya! Alguien dice Amén Y óigame esto Desde que Cristo Mandó a llamarlo Por causa de la palabra correcta Que Bartimeo utilizó Bartimeo Bartimeo señores Se movió En fracciones De segundo La Biblia dice Que cogió la capa Y la tiró Dicen algunos Que la capa Era un tipo de manto Que utilizaban La gente ciega Y con eso Ellos se identificaban Como ciegos Aleluya Pero Bartimeo Agarró rápidamente Y tiró la capa Ahora la pregunta mía es ¿Quién llevó a Bartimeo A Cristo Si él era ciego? Dígame ¿Quién llevó a Bartimeo A Cristo Si él era ciego? Porque la Biblia dice Que Bartimeo Tiró la capa Y fue tras Cristo La Isama ¿Quién lo llevó? Aleluya ¿Quién lo encaminó A donde estaba Cristo? ¿Sabe quién encaminó A Bartimeo A donde estaba Cristo? La palabra correcta Que él tenía No sé si alguien Me entiende Porque es que cuando Bartimeo Alabado sea Dios Se paró Por causa de que le dijeron Ven que te llama Bartimeo No siguió caminando En silencio Si no siguió caminando Jesús Hijo de David De misericordia De mí Ahora el hombre Está usando la palabra Correcta En movimiento El hombre está ciego Pero la palabra Lo va a llevar A donde le van a dar vida La Isama El hombre está ciego Pero la palabra correcta Lo va a llevar Al hombre correcto Al lugar correcto Para recibir su milagro No sé si le estoy hablando A alguien Si te aprendes A mover Y a caminar Basado en la palabra Que Dios te dio Esa palabra Es el mapa Que te va a llevar Directamente A donde está Tu milagro Bartimeo Bartimeo cambió Del lugar Incorrecto Y se llegó Frente a frente Al lugar Correcto Póngase de pie Por favor Alguien diga Gloria a Dios Agárrele la mano A alguien Que le queda al lado Y díganle a su hermano Tenemos que movernos Del lugar incorrecto Aleluya Tenemos que movernos Del lugar incorrecto Por eso es que Hay muchas profecías Que no están funcionando No es porque Dios No habló Dios si habló No es porque Dios No profetizó Dios si profetizó Lo que pasa Es que estás En el lugar incorrecto Y por eso Esa palabra No es frutífera Yo puedo traer aquí Una semilla de mango Y si la siembro aquí Me va a dar esa semilla Pero es mango No es mango Es frutífera Pero si la siembro aquí La estoy sembrando En el lugar Incorrecto Es una semilla correcta En un lugar Incorrecto Y eso está pasando Con muchos de ustedes Por eso es que A muchos de ustedes Les gusta vivir De la profecía De que el otro Le profetice Y que le pongan la mano Y que le profetice Por eso usted ve Que a mí no me gusta Profetizarle a nadie ¿Por qué? Porque que yo no voy A mantener flores Ni semillas En territorio incorrecto Darle palabra Darle palabra Darle palabra Yo me voy Y cuando vengo Lo encuentro a usted igual Tan serio Usted es tan serio No sé si alguien Me está entendiendo Usted es que tiene Que aprender A tener su intimidad Con Dios Deje de vivir De la imposición De mano De que el profeta Le ponga mano De que fulano Oígame Eso a usted No lo va a llevar A ningún lado Eso a usted No lo va a llevar A crecer Para nada Y lamentablemente Hay mucha gente Que aman De que los pastores Le profeticen Que los evangelistas Le profeticen Dame una palabra Dime algo Ponme la mano Dejen esa ñoñería Aprendan a salirse A salirse del lugar Incorrecto Y entrar en el lugar Correcto Para que la palabra Que Dios le dé A usted Funcione Yo sé que está en serio Ahora nadie dice Amén Vamos a orar Tómese ahí de la mano Aprenda algo Aprenda algo Aprenda algo Y espero no ofender A nadie con esto Pero aprenda algo Los predicadores No lo usen Como amuletos Si porque queremos Usarlo como amuleto Yo sé que desde que El predicador Me dé la mano A mí se me va a quitar Todo lo que yo tengo Eso es un amuleto Eso es idolatría No idolatren los predicadores No lo usen Como amuleto A quien usted Tiene que honrar Y adorar Se llama Dios Por eso es que usted Pueden venir Todos los predicadores Que vengan Y darle a usted Todas las palabras Del reino de los cielos Pero si usted No se mueve De su ubicación Esa palabra Nunca va a funcionar Nunca va a funcionar Y muchos de ustedes Tienen palabras proféticas Dios le ha declarado Cosas terribles A través de predicadores En sueños De todas las maneras Pero porque no se le ha cumplido Porque usted sigue Con el mismo estilo de vida Usted ve que nadie Dice amén Porque no se le ha cumplido Porque usted Todavía sigue igual Usted todavía sigue Hablando mentiras Usted todavía sigue robando Usted todavía sigue Fornicando Está en serio ahora Usted no está orando Como debe orar No está ayunando No está metido con Dios Entonces por más palabras Que se le declare Si usted sigue sentado En la puerta De Jericó Nunca en la vida Esa palabra Tendrá efectividad ¿Sabe cuál es la oración Que vamos a hacer ahora? Vamos a decirle a Dios Que nos quite Del lugar incorrecto Donde estamos ¿Alguien se atreve A hacer esa oración? Eso implica mucho Pero vamos a hacerla Porque yo sé Porque yo sé que usted No quiere seguir viviendo Del recuerdo Seguir viviendo De palabras proféticas Y que nunca se cumpla Yo quiero cambios Yo no sé si alguien Quiere cambio aquí Luta Tómenle la mano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empiece a orar Y dígale Señor Yo me quiero mover De la ubicación incorrecta Vamos ore, ore, ore Empiece a orar Señor en el nombre de Jesús Padre cada hombre Y cada mujer Que está aquí en esta hora Dios mío Tú le has dado palabras Tú le has dado palabras Proféticas a Dios Tú has depositado Sobre ellos Una marca Tú Tú has depositado Sobre ellos Un sello Padre Tú has depositado Sobre ellos Algo poderoso Dios mío Pero por años Dios de gloria Esa palabra No ha funcionado Por años Esa palabra No ha sido efectiva No es Padre Que tu palabra No funciona Es que ellos Están en lugares Equivocados Y dale Shabbat Padre en el nombre De Jesús Yo ruego Por la unción De tu Espíritu Santo Que los empiece A mover Laicanda Empieza a moverlos Muévelos 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 Vamos ore, ore, ore Empiece a orar Y dígaselo Dios Muéveme Del lugar incorrecto Muévelo Lo que Lupa santa Dios muévelo Padre amado Cualquier espíritu diabólico Que lo tiene a ellos Amarrado en el lugar incorrecto Dios mío Ahora sea reprendido En el nombre de Jesús Sea roto En el nombre de Jesús Padre Muévelo 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 Vamos ore, 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 ore Ore, ore Díganle Dios Yo me quiero mover Dios Yo me quiero mover Para que esta palabra funcione Yo me quiero mover Para que esta profecía funcione Yo me quiero movilizar Padre en el nombre de Jesús Dios mío yo me uno a los Bartimeos que se van a mover Del lugar incorrecto Padre yo me uno a los Bartimeos Que se van a mover de las posiciones Incorrectas Dios mío muestra tu favor Y muestra tu gloria sobre ellos Dios Vamos órele a Dios Órele a Dios y dígale Señor muéveme Vamos vamos dígaselo Señor Muéveme Muéveme Yo quiero que esa palabra funcione Yo quiero que esa profecía se cumpla Yo quiero Dios que lo que tú dijiste Venga cumplimiento Padre en el nombre de Jesús Ay que Y va por el poder de tu palabra Que todo hechizo se rompa Que todo espíritu diabólico se rompa Que toda opresión que quiere dejarlo amarrado Por años en el mismo lugar Se rompa Anda laica Lava santa en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un Bartimeo se va a mover Un hombre se va a mover Una mujer se va a mover Alguien va a poner a funcionar Esa palabra en el lugar correcto Alguien la va a poner a funcionar En el nombre de Jesús 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 Vamos hora ahora En el nombre de Jesús Nos vamos a mover Nos vamos a mover Tenemos la palabra correcta Y nos vamos a mover del lugar incorrecto Vamos a entrar en la posición correcta Vamos a ver la mano de Dios Padre profetizo sobre cada uno de ellos Que va a ver la mano de Dios Si se mueve del lugar incorrecto Y va por el poder de tu palabra Para tu gloria Espíritu Santo En el nombre de Jesús Levante su mano al cielo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Diga conmigo desde esta noche Yo empiezo a moverme Del lugar incorrecto Hacia el lugar Donde voy a recibir Todo lo que Dios ha prometido En el nombre de Jesús Dígalo fuerte Malicia Demonios Se equivocaron Hoy me muevo Del lugar incorrecto Ay chama Y entro Ay chama Ay chama Al lugar de gloria Donde voy a ver la mano de Dios Seguida Tenga cuidado ahí atrás Donde voy a ver el poder de Dios Ay chama Lupa Sanda Donde voy a ver los milagros Dios mío Yo siento fuego Yo siento fuego Donde voy a ver mi restauración Hay que Lupa Donde voy a ver mi liberación Vamos adora 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 que te están moviendo Te están moviendo Te están moviendo Te van a entrar al lugar correcto De gloria Te van a entrar al lugar correcto De gloria Te van a entrar al lugar correcto De manifestación Te van a entrar al lugar correcto De poder Te mueven del lugar incorrecto Y te va a ir Pro Leja Baisa Lupa 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 Dios mío Aquí hay gente que tienen un llamado profético Y por estar en el lugar incorrecto No se ha cumplido Oca Lenta Lama Sama Hoy te mueven Sama 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 Hoy te mueven del lugar incorrecto Para que profeticen Hoy te mueven del lugar incorrecto Para que vean milagros Hoy te mueven del lugar incorrecto Para que vean la mano de Dios Vamos adora 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 Que hoy te mueven Adora Le que te mereque Talama Sama Adora Que hoy te mueven del lugar incorrecto Hoy te mueven del lugar incorrecto Y te van a posicionar en el lugar de gloria En el lugar de poder En el lugar de manifestación Maltimeo Maltimeo se va a mover Uy Wow Yo siento la presencia de Dios que está aquí Amashatar Amashat Maltimeo Maltimeo se va a mover Dios está esperando que te muevas ¡Gracias!